¿Cuáles son los principales focos de incertidumbre que se aprecian en este informe de estabilidad financiera? Sí, en los últimos seis meses ha aumentado la preocupación por la escalada de las tensiones geopolíticas y además existe un riesgo de corrección en los mercados financieros internacionales. Por lo que respecta al endeudamiento público, el nivel de vulnerabilidad se mantiene en intermedio y en cambio ha mejorado significativamente la vulnerabilidad en el caso de las empresas y las familias españolas. En los últimos meses vemos como ese proceso de reducción de la inflación continúa y que el objetivo del 2% del Banco Central Europeo se podría alcanzar a lo largo del año 2025. Efectivamente, aunque estamos observando una cierta persistencia en la inflación en el sector servicios, parece que estamos en un camino óptimo para alcanzar el objetivo del 2% en el 2025. Por lo que respecta al crecimiento, en los últimos seis meses ha habido bastante dinamismo en España, de hecho el crecimiento ha sido significativamente superior al de los países de nuestro entorno y este crecimiento está sustentado básicamente en las exportaciones de servicios, en concreto servicios turísticos y también en el consumo público. Vamos a hablar otra vez, regresamos a esas tensiones geopolíticas que son el principal foco de incertidumbre y de riesgo que se aprecia en el informe. Vemos que la guerra de Ucrania continúa y también la guerra de Oriente Próximo se recrudece. ¿Cómo se aprecian los riesgos en cuanto a las tensiones geopolíticas? Pues efectivamente, esto genera bastante incertidumbre, pero más allá de lo que vemos a diario en la prensa, es muy importante también tener en cuenta que existen también tensiones comerciales entre Estados Unidos, entre China, la Unión Europea también podría verse involucrada y esto puede derivar en una dinámica de bloques que revierta parte de las ganancias de eficiencia que hemos observado durante el periodo de globalización. El otro elemento que también es importante son las valoraciones que estamos observando en algunos segmentos de riesgo en los mercados financieros internacionales y también la concentración de estas valoraciones en unas pocas empresas del sector tecnológico. Vamos a hablar ahora de las vulnerabilidades y una de ellas continúa siendo la alta deuda pública. En los últimos años se ha venido reduciendo la ratio de endeudamiento del sector público español, pero es muy importante que se aplique de una forma estricta el plan que ha enviado el gobierno español a la Unión Europea para conseguir reducir el elevado déficit estructural que tiene ahora la economía española. Por lo que respecta a los hogares y a las empresas, el comportamiento de sus rentas, de sus ingresos está siendo positivo y de hecho se siguen reduciendo sus ratios de endeudamiento. Vamos a hablar ahora también de cómo está el sector financiero español. ¿Cuál es la foto que hace el informe de estabilidad financiera del sector bancario español? La situación del sistema bancario español es una situación positiva en el sentido de que tienen una rentabilidad elevada, sobre todo si lo comparamos, si lo ponemos en una perspectiva histórica, que se sustenta básicamente en el aumento del margen de interés. En cualquier caso, sí que es importante destacar que los ratios de solvencia de los bancos españoles, que se mantienen muy por encima de los requerimientos regulatorios, están situados un poco por debajo de los que mantienen los bancos europeos. En este informe de estabilidad financiera, como es habitual, publicamos las pruebas de resistencia del sistema bancario español ante escenarios muy adversos y lo que muestran estas pruebas de resistencia es que la capacidad de absorción de estos riesgos que tiene el sistema bancario español a nivel agregado es el adecuado. Desde finales de 2023 se aprecia una mayor actividad en el mercado de la vivienda, en el sector inmobiliario. ¿Cómo se ve este sector inmobiliario desde el punto de vista del informe de estabilidad financiera? Pues lo que estamos observando en los últimos trimestres es una aceleración de los precios de la vivienda y esto se debe a un incremento de la demanda que se sustenta en varios factores. Por un lado, el incremento demográfico, por otro lado, el aumento de la demanda de servicios turísticos no hoteleros y también el buen comportamiento del mercado de trabajo y de la renta de los hogares españoles. Y esta mayor demanda afronta una oferta que en el corto plazo tiene una cierta rigidez y que además una parte se está destinando de forma creciente a estos usos turísticos. La reducción esperada de los tipos de interés en los mercados de los próximos trimestres aumentará la presión sobre la demanda. En este trimestre se ha aprobado el aumento del requerimiento del colchón de capital anticíclico hasta el 0,5% que se materializará dentro de un año. ¿Qué implicaciones tiene este incremento del colchón de capital anticíclico para los bancos españoles? Esta decisión se ha tomado dentro del nuevo marco que hemos aprobado de fijación del colchón de capital anticíclico, que implica que cuando los riesgos sistémicos cíclicos son una situación intermedia, como se ocurre en la actualidad, el colchón se sitúa en un 1%. Y esto supone que el próximo año, si todo transcurre como preveemos, la situación de riesgos sistémicos cíclicos continúe en una situación intermedia y por lo tanto volvamos a incrementar en otros 0,5 puntos porcentuales el colchón. Y esto lo que permitirá en el futuro al sistema bancario es seguir proporcionando crédito cuando se materializan riesgos sistémicos y nosotros como autoridades competentes procedamos a la liberación de este colchón. Creemos que la situación en la cual se ha activado este colchón de capital, con una situación positiva de los bancos y también con una situación positiva macroeconómica, permitirá a las entidades absorber este aumento del requerimiento sin mayores dificultades para su actividad. Muy bien Ángel, pues muchísimas gracias. Dentro de seis meses veremos qué dice el nuevo informe de estabilidad financiera. Gracias a ti.